A edades tempranas es básico trabajar dos conceptos técnicos clave en el desarrollo del fútbol, como pueden ser el control y el pase. Siempre es mejor hacerlo mediante el juego que mediante situaciones más analíticas. En este caso os proponemos un ejercicio de 6 contra 3 en el que se darán muchas situaciones de control y pase porque hay superioridad numérica para tener el balón. Proponemos hacer tres equipos, uno de ellos con tres jugadores rojos, otro con tres jugadores azules y otro con tres jugadores amarillos, que serán los que intentarán presionar y hacerse con el control del balón. En caso de conseguirlo, el equipo que pierda, en este caso ponemos que son azules, será el equipo que pase a robar y amarillos tocarán con rojos. Aunque no haya direccionalidad, se trabajan otros conceptos como la amplitud y también el juego interior. Se pueden dar situaciones que se asemejan a las que se podrían dar en un partido para salir de la presión. Si quieren ver más vídeos de este tipo, consulten